si como que ahora creo que se empezó a calentar el negocio que teníamos con todas las negociaciones migratorias entre cuba y estados unidos que tiene que ver las negociaciones con estados unidos negocios tu y mío bueno que el dinero que usted mandó para comprar las casas de la gente que se iba del país la estaba vendiendo baratitas bueno con ese dinero que tu mandaste mejor compramos 12 casas aquí el coronel urbina también mandó dinero y se compraron como ocho de él y las muchachitas partidos compraron dos cada una bueno la de esa gente a mí no me importa yo te voy a hablar de las mías yo necesito que tú me digas todo lo que hace falta para esas casas para remodelar la completa de arriba y poder rentar a los turistas americanos que voy mandando poco a poco para el negocio no tiene nada que ver con la política